Ya ven que a mí me gusta hacer cosas improvisadas A ver compa, Jorge, tráigame a ese cabrón para acá otra vez Al Adán, tráigamelo otra vez para acá Ey Adán, regrésate para acá, cabrón, ¿dónde vas? Esta rola me la pidió una persona muy especial Que tuvo que ver mucho en este evento Y queremos cantársela Y queremos que todos ustedes la cantemos Con mucho gusto y mucho orgullo Saludo para mi compa Eduardo León Claro que sí, para mi compa Pepe Garza también Para don Pepe Garza que anda por ahí Ya está, compa En especialmente yo quiero demostrarle algo A toda la raza, a todas las radios Que no tocan a mi compa Chalino Desde ahorita les digo aquí en el escenario Yo quiero demostrarles aquí mi raza, aquí ¿Quién es Chalino Sánchez? Échase las nieves de negro, que le digan el tono A peso, las nieves, compa Échale, sí, amor Vámonos Se ha llegado el momento Tu chatita adelanta de hablar Sin mentiras Que esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves Que me quedo Y la ver a la virgen Y luego el casar nos seguía Con mi perro A ver, bájenme la música Y hace poderón las nieve Que Si no hay Comiario Comiario Si no hay Comiario ¡Viva el barco! 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 ¡Viva el barco Es por eso te digo que llegó el momento de hablar Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la vergen y luego en casarnos sería lo primero No soporto, ya más tú mentirás, esta espera me está destrozando Al mirar a los santos años, y lo que es un día esperado Ya se fueron las nieves de enero, ya se quedaron las flores de enero Y la muerte ha avanzado cuando, y la madre del dolor me lo cayó A ver el aplauso para Dan Sánchez A ver el aplauso cariñoso para Dan Sánchez Ese es un chingón, no chingaderas mi raza Que bueno que yo no imito a Chalino porque está cabrón Ha 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 ha